Bien, bueno, ante todo yo quisiera agradecer a la ONG Air Boom Perú, en el cual en un trabajo conjunto con nuestros estudiantes de la Escuela de Ingeniería Ambiental, tanto del Campus Lima Norte y el Campus Lima Este, hemos realizado este tipo de trabajo. Si bien es cierto, estas esposas bioabsorbentes van a minimizar el impacto que se ha ocurrido con respecto al vertimiento de los hidrocarburos a nuestro mar. En este caso, este apoyo efectivamente es trascendente porque nos da la plenitud de que no solamente las instituciones públicas, sino también las organizaciones privadas deben estar acordes, deben estar atentas y en trabajo coordinado para justamente paliar una dificultad ecológica. De todas maneras, pues ha sido un proceso que ha requerido de bastante ayuda y estamos muy agradecidos con la Universidad César Vallejo que nos han apoyado en este proceso. Este proceso duró alrededor de dos meses solo para el armado, nada más. Y pues seguimos trabajando, seguimos involucrándonos en temas ambientales, procurando el bienestar de nuestro país y de los temas que involucren a ellos. Nosotros tenemos un convenio conjuntamente con la comunidad Lima Norte, en el cual hacemos diferentes tipos de actividades. Invito no solamente a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Ambiental, sino a todos los estudiantes, porque el tema ambiental es responsable de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!